Hola buenas Hoy vamos a hacer un ejercicio de máximo y mínimo de cálculo Me han mandado un ejercicio que dice lo siguiente Encontrar dos números no negativos cuya suma sea 100 y cuyo producto sea el valor máximo posible Determine el dicho producto máximo Ok Bueno Como se sabe tenemos ciertos datos Voy a dejar el problema en inicio Se sabe Se sabe Que X E Y Son positivos Pero a su vez A la vez se sabe que X Más Y Es igual a 100 Por ende Que nos están pidiendo La vis verde Se requiere Que 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 X Por y Sea máximo Ok Ok Y hacemos todo lo que nos pide Y a través Sabemos Que requiere Entonces vamos a hacer lo siguiente Para empezar el desarrollo Tenemos que Como se ve aquí Lo X Lo X Más Y Igual a 100 Tenemos que despejar El valor X Para que eso Para que el momento Que nos piden requerir Como lo ven acá Vamos A Perdón Vamos a despejar Y Para Cambiar el valor De ley ¿Cómo se hace? Se hace Despejando el valor Y Perdón para lo anterior Que es el valor Y Y esto se hace así Este es el primer Paso X más Y Es igual A 100 Obviamente pasamos Por menos X Y quedaría Y es igual A 100 Menos X Como va a ver El primer paso Ya está hecho Una vez determinado esto Reemplazamos El valor de Y A la Al valor que se requiere Y quedaría así Segundo paso X Por Tenemos Y acá Nuno X Es igual Máximo Multiplicamos El X Por los valores De adentro Y quedaría Así 100 X Menos X Cuadrado Tenemos Nuestra Segunda parte Cambiamos de hoja El valor de aquí Como lo pueden ver ahí Vamos a volver a escribir En el tercer paso En el tercer paso Vamos a entrar a Derivar Derivar el valor anterior Que sería Vamos a colocar PX Prima Es igual a Derivamos esto Como sabemos Este le va a 1 El exponente Multiplica a la base Acá O el número entero Por ende Aquí quedaría P' Prima de X 100 Menos Bajo el signo 2 Por 1 Quedaría 2X 2X Y tenemos Y tenemos Nuestro Tercer paso Listo Una vez Determinada La derivada Y la función Correspondiente Vamos a entrar A determinar Nuestro valor Crítico En X Para saber En que punto Se encuentra El valor de X Cosa es esto De la siguiente manera Cuarto paso Valor crítico Aquí nos vamos a terminar El valor crítico De X De la derivada Por ende Escribimos Le volamos a 0 La derivada 0 Por ende Quedaría así 100 Menos 2X Igual A 0 Ya que el valor De la derivada E igualado a 0 Pasamos El menos 2 Positivo Al siguiente lado Por ende Quedaría 100 Es igual A 2X A su vez Como el 2 Está multiplicando X Y está buscando Solamente el valor De X Pasamos Dividiendo 100 Dividido 2 Es igual A X Por ende Quedaría que El valor De X Es igual A 50 Y ya tenemos El valor De X Y el valor Crítico De De la Del problema De valor Y máximo Mínimo De 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 este Una vez Determinado Tenemos que Replicar El criterio De la Primera Que va En que Consiste En el siguiente Paso Hacerlo Que nombrado Anteriormente Va a detener El valor De Para ver Si es Máximo Mínimo Haremos Una Recta Y al Medio Encontraremos 50 El valor Crítico Antenombrado Ahí Está Para este Caso Una vez Más Va a Ocupar La Función De La Eriba Que era P X P' Es Igual A 100 Menos 2 X Para El valor De la Izquierda Va a Ocupar Un Número Menor A 50 Para El Lado Derecho Que A su vez También Es La Derivada Va a Ser Un Número Mayor A 50 Por Entra En Este Lado Vamos a Ocupar Un Valor De 20 Y En Este Sector Vamos a Ocupar Valor De 70 Reemplazamos 20 En X Que Daría 100 Menos 2 2 Por 20 Equivale A 100 Menos 40 Dando Un Valor De 60 Positivo Esto quiere decir Que va En Creciente Como pueden ver Ahí Una Revisado Un Paso Anterior En El Lado Derecho Que Sería 100 Menos 2 Por 70 Como lo tenemos Ahí Que Daría 100 Menos 140 Dando Un Valor De Menos 40 Negativo Esto quiere decir Que va Hacia Ajo Que Quiere decir Que Vaya Hacia Ajo Demuestra Que En Este Punto 50 Existe Máximo Volvemos A la Función Anterior Para Determinar El Valor Y Que Teníamos Que Era X Más Y Es Igual A 100 Tenemos Valor De X Que Vale 50 50 Más Y Es Igual 100 Despejamos Y Cambiando El 50 En El Otro Sentido Y Es Igual A 50 Por El D Se 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 Vaso X Es Igual A 50 Y Es Igual A 50 No También De Producto Máximo Que Sería X Por Y Es Igual Máximo Que Sería 50 Por 50 Dando Un Valor Correspondiente De 2,000 No 250 Voy a Sacar Un Perpera 2,500 2,500 Rectificamos 50 51 Por 49 También Puede Ser Un Mayor El Otro No Vamos A ver Daría Un Valor De 200 400 2,499 No Es Un 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 Por Ende Los Valores Máximos Son 50 Por 50 Muy Bien El ejercicio Está Hecho Espero Que Les A Gusta No Olvide Suscríbete Y Dame Un De Dito Arriba Si Quiere Una Ayuda De El Ejercicio Solo Pidlo Nos Vamos La Próxima Adiós